Hacía casi 30 años que estos premios no se fallaban en Valencia y desde este ayuntamiento sabíamos que era fundamental que nuestra ciudad recuperara ese destino nacional en el mundo de las letras. Y más en abril, uno de los meses más especiales para el sector del libro, las bibliotecas, los autores y autoras, a los que conocemos personalmente a través de las firmas en la Feria del Libro, un mes en el que celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y próximamente el Día del Libro. ¿Cómo pueden vivir los que creen que todo está escrito? Nosotros desde luego no lo creemos y más cuando en breve se va a deliberar uno de los galardones literarios más prestigiosos del año, tanto en poesía como en narrativa y que además se ha convertido en el único premio que se concede en las cuatro lenguas oficiales.